Muy contentos con el acompañamiento de los vecinos y de las vecinas en estas elecciones, no solamente por los resultados, sino también porque fue muy cuidado respecto de la pandemia. La gente respetó todos los protocolos, no sé si coincidían conmigo, pero íbamos a votar y nos sentíamos seguros y seguras en que estaba toda la situación dada como para atravesar esta votación en tiempos de pandemia sin problemas. Yo creo que esto, en ese sentido, la provincia viene siendo mirada en el manejo de la pandemia desde los comienzos, porque hemos estado en semáforo verde mientras todo el país estaba en semáforo rojo y eso es lo que nos permitió hoy atravesar estas elecciones. Creo que si no hubiésemos tenido una buena situación en esta pandemia, una buena situación sanitaria y también económica en algún punto, no hubiésemos podido contar con estas elecciones y bueno, en ese sentido hay un buen manejo que está siendo visto desde Nación y que las elecciones son como quizás el broche de oro para este año y pico de pandemia que llevamos. Yo creo que el resultado es una fiel respuesta a una gestión que viene demostrando que está en acción. Entonces, obviamente los vecinos y las vecinas salieron a apoyar esa gestión teniendo en cuenta que Ciudad de Todos era el sublema de la gestión municipal. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos, muy agradecidas del acompañamiento y tomamos ese voto como la confianza que depositaron en nosotros para seguir respondiendo desde esta vara alta que ya puso el Intendente con su gestión. No, no.